¿Quién va contigo? ¿Quién va contigo? Otro auto. ¡Se acerca! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Tranquila, tranquila. Yo voy a contar de 1 a 5 y tú abres los ojos solo cuando lleguemos a 5, ¿ya? Ahora empiezo. 1... Tranquilita, respirando. No dejes respirar. 2... Eso. Siente tu cuerpo. Tu la conciencia. 3... Estamos rebasando. 4... Estamos rebasando aquí. 4... Está sanita. Tranquila. 5... Abre los ojos. Despacito. Ya. Tía. ¿Qué pasa? Ya. Era el mismo auto que yo vivía en sueños, tía. Era el mismo auto. No. ¿Y qué pasaba? ¿Un accidente? No sé. No me acuerdo. Ya. Tranquilita, tranquilita. Vamos a ir de a poco. No es necesario que te acuerdes, que te entiendes, nada. Está claro que era algo importante porque lo tienes bloqueado. Era algo muy fuerte, tía. Yo vivía algo muy fuerte. Tengo que hablar con mi papá. Tengo que hablar con mi papá. Estoy segura que... que él puede explicarme qué pasó.